Gracias, qué bueno que está bien pendiente de este espacio, gracias, ahí me está saliendo, mira Daniel, ya estoy, ahí voy, ahí voy, bueno. Oye, dejemos en la línea telefónica a Cruz Alicia Terán. ¡Qué gusto, Cruz Alicia! ¿Cómo estás ya, eh? Hola, qué gusto me voy a saludar en este viernes, maravilloso ya. Qué bueno, este, pues es un honor tenerte con nosotros y nos traes una serie que ha sido pues bastante comentada, pues por lo menos en redes sociales veo que todo mundo comparte, yo todavía no la veo, es Merlina. Así es, fíjate que está rompiendo récords, no se veía desde Stranger Things la cantidad de gente que ha visto ya esta serie de Tim Burton para Netflix. Y es que, bueno, la protagonista Gina Ortega está perfecta en esta, en esta serie de Merlina a Wednesday, que aún no es en inglés. Y es la primera serie de televisión de Tim Burton que pone el foco, uno de los personajes centrales de Los López Adams como es Merlina, ¿no? Quien está estudiando en la academia Nevermore o Nunca Más y ahí va a empezar la historia porque ella empieza pues a tener así como una habilidad psíquica y tiene que empezar a acostumbrarse a ella y aparte, bueno, también tiene que frenar una monstruosa ola de asesinatos que aterroriza al pueblo, al pueblo de Jerico en donde se encuentra esta, esta escuela. Oye, ¿por qué se llamara Miércoles? Me llama la atención y la traducción que hacen de Merlina. Fíjate que no sé por qué le pusieron Merlina, siendo que pues en español sería traducida a Miércoles, ¿no? Entonces, bueno, hoy ella se llama Merlina, quién sabe por qué, pero hace muy buen papel, es una muy buena serie que es creada por Alcobos y Mieles Milar y se encuentra pues entre los contenidos más reproducidos por los usuarios de la plataforma de Netflix. Cuando inició la serie se me figuró mucho Adana Paola, la actriz que la interpreta y ahora ya vi que su nombre se apellida Gina Ortega es, ¿verdad? Ajá, es Gina Ortega. ¿Ella había salido en alguna otra serie, película, había otra referencia, algo previo antes de esto? La neta que hace muy bien el papel, ¿eh? Me parece como muy nueva su cara en la televisión. Ella es una actriz estadounidense de ascendencia puertorriqueña y mexicana y estuvo en Disney Channel, estuvo en Study in the Middle en el 2016 del 2018 con un papel que obtuvo como una imagen award en ese papel que llevaba. Y ahora, pues está con esto de Merrina, que es una de sus, pues yo creo que de las más recientes, pero aparte de sus mejores actuaciones, ¿no? Muy bien, y aprovechaste, ¿te lamentaste en cuántos días está, amiga? Pues mira, como no estaba haciendo nada, y es buenísimo para matonear, ¿eh? Pues mira, en un fin de semana, son ocho capítulos de alrededor de 45 minutos a una hora aproximadamente, muy facilitos de ver. Es una serie que, bueno, es un adolescente en una escuela en la que son, pues una escuela para raritos, como le llaman ellos, ¿no? Porque son personas que tienen algún tipo de, que son brujos, o que son hombres lobos, o que son sirenas, o que son diferentes a los normales, como ellos les llaman. Pero aparte está en la adolescencia, entonces tienes este toque simpático de una persona que está en la adolescencia, que tiene la personalidad Merrina, pero aparte tiene que descubrir una ola de crímenes que hay a su alrededor, en los que hace 25 años sus papás también estuvieron envueltos y tiene que descubrirlo. Entonces, un capítulo te va hilando el que sigue y es muy difícil dejar de ver. Dos días y te acabas la serie. Ahí me dieron ganas de ver las películas, de hecho sale Christina Ricci también como una de las profesoras que fue la, 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 la West Ness Day o la Merlina original, ¿no? De las películas. Así es, de hecho, Christina Ricci dentro de Merlina es profesora en esta escuela de Nunca Más, pero no es una profesora que tenga algún superpoder o que tenga alguna cosa diferente, pero tampoco se considera como una normi, como les llaman, o normal. Simplemente ella era lo suficientemente rara para pertenecer a los normales, pero no lo suficientemente rara para pertenecer a los alumnos de Nunca Más. Entonces, es como un personaje muy simpático, así como cálido, como esa, esa parte cálida dentro de la serie. A mí me gustó mucho su participación. ¿Es para todas las edades, Cruz Alicia? Para todas las edades me gustó. Bueno, tiene, yo creo que es como para adolescentes y adultos, porque tiene ciertas partes en las que es un poco, pues hay sangre y hay muerte, así como violenta y demás, pero, pero está muy bien lograda, está muy bien hecha. Digo, es Tim Burton. Y es casi una garantía que va a haber una nueva, una, otra segunda parte por el éxito que ha tenido, ¿no? Aparte, los escritores dicen que puede ver de tres a cuatro temporadas, que ellos tienen material como para dejar de tres a cuatro temporadas. Muy bien. Catherine Zeta-Jones está perfecta, como, como, ay, se me fue el nombre de la mamá, Merlina. Ah, se me fue a mí también. ¿Cómo se llama el personaje de...? Eh, ¿cómo se llama la...? Morticia, Morticia. Morticia, está perfecta como Morticia. Y el otro es Homero, es que, me quise acordar primero porque yo batallé, cuando vi el personaje de Homero, que, por cierto, lo hace un latino, cosa que es distinta, ¿no? Antes no, 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 nunca había sido como que... Gracias, Héctor, aquí no es usted. Una persona así, pues, y, y yo me había, no me acordaba del nombre de Homero, porque no lo mencionan mucho en la serie, tampoco el nombre de él, y Morticia, pues sale Catherine Zeta-Jones, ¿no? No, tampoco sale, 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 sale mucho en la serie, pero, pero están muy bien hechos, ¿eh? Boquito el tío Lucas, sale largo, sale dedos. Sale dedos, dedos y Morticia son los que llevan la, la serie, más que cualquier otro. Sí, ok. Ajá. Bueno, pues, está interesante, dice Daniel, que me ponga a verla, y yo, y verás qué complicada soy, Cruz Alicia, para sentarme a ver una serie, una película, tiene que, no sé qué pasa. Es que, la neta, mira, muchas veces, no sé si a ti te pasa eso, Cruz Alicia, que estás frente al televisor, y estás con tu teléfono, estás haciendo otras cosas, esta es una serie que es tan así, tan, que no está tan densa como para que tengas que estar clavada viendo la tele, sino que puedes estar haciendo cualquier cosa y, 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 y estarla viendo y no tienes que clavarte porque la trama es como, como que te permite, pues, ¿no? El que te relaje. Ajá, o sea, puedes estar viendo la serie, pues, eh, la puedes poner, si la quieres ver en español, la puedes escuchar de lejos, o sea, es una serie que te, que te permite, eh, no estar así pegada, pegada a la televisión. Y no es una, y no es una serie que te, que te haga sentir mal, como, por ejemplo, la de Jeffrey Dahmer, que te perturbe, pues, en lo absoluto. No, 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 la de Jeffrey Dahmer, no la, por fin, no la terminé de ver la serie. Sí, sí. O sea, no pude con esa serie, y, y esta, no, es esta, es como, es como facilita, o sea, es una serie padre de ver. Ok. ¿Y qué otra serie estás viendo ahorita, o qué película te recuerdas de las que hayas visto últimamente que nos recomiendes, Cruz Alicia? Pues, mira, he visto muchas películas navideñas porque yo soy muy sosa para eso, me encantan las películas navideñas. Sí. Y si usted quiere pasar, precisamente así como dice Daniel, películas en las que no tengas que dedicarle a lo mejor mucho coco a lo que tienes que hacer y te quieres relajar, cualquiera de las películas navideñas que te encuentras en estas plataformas, tanto en Netflix como en Envidio, todas, ya sabemos cómo empiezan y cómo terminan, pero bueno, todas son así como películas que te, que te hacen sentir bien, que te dejan como, como llenito el corazón de esperanza y de cosas lindas. Muy bien, pues ahí están las opciones para el fin de semana porque, bueno, se supone que estamos más relajados, entonces hay que consentirnos. Así es. Cruz Alicia, qué gusto que estés con nosotros. ¿Dónde te siguen los comaleros? Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Cruz Alicia Terán y también en Twitter como Arroba Cruz Alicia, en Twitter como Alicia Teor, perdón. Ah, muy bien. Gracias Cruz Alicia, un fuerte abrazo.